Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una cosita rápida. Para la gente que está haciendo, por ejemplo, tercero de eso, segundo de eso. Agua, programa agua. Yo, como soy muy flojo... Me hace un programa que yo introduzca la temperatura, que le voy a llamar TEMP. Y me diga en qué estado está el agua, ¿vale? Si la temperatura es menor que cero, ¿cómo está? Vamos a ver. Vamos a poner las cosas bien, ¿vale? Venga, comentarios, ¿cómo eran los comentarios? ¿Cómo eran los comentarios? Así sí me he enterado. Estado del agua según la temperatura. Vamos a ver, hay tres estados. Mentira, hay otro. Menos mal. Entonces, ¿para qué no decís mentira? Hay cuatro. Ya, ahí no, ya. A mí no me enrollo, yo soy informático, ¿vale? Está lo de física. Venga. Si la temperatura es menor que cero, print. ¿Y él o no? Él se, ¿cómo era? Él se, ¿cómo era? ¿Él se o él se y? No me acuerdo. Él se y. A ver si... ¿Ustedes creen que esto va a funcionar o que no? Espérate que no termina. No, no, no. No, así no es. ¿Cómo? Ah, verdad. Hay un lenguaje que era el safe. Pero no me acuerdo. Vamos a hacer las cosas bien, ¿vale? Sólido, líquido, aseoso. Eso funciona, ¿no? ¿Sí o no? Lo he guardado, ¿no? Lo voy a probar. Sí. Eh, prueba. No vale. No me vale. Probarlo para un caso y ya está. Yo tengo que probar los tres casos. Nosotros, voy a intentar vocalizar este año. Nosotros teníamos una asignatura cuatramestral que era prueba de programa. Nada más. Pero va a programa de distintas estrategias para asegurarse de que funcionaba. Porque tú dices, esto funciona perfecto. No. Y lo peor no es probarlo. Lo peor es arreglarlo cuando tú crees que funciona. Pero bueno. Es un infierno. Temperatura. Tres casos. Voy a coger un caso inferior. Por ejemplo, menos 20 grados. Esta es mi vida. Esta es mi vida. Equivocarme, 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 equivocarme. Menos 20. Sólido. ¿Esto hace falta? Sí. De hecho, hay gente que contrata a la empresa para probar los programas. Están los programadores y los que prueban. ¿Vale? ¿Tú qué haces? Yo probar. Buscar fallos. Líquidos. Hay gente que hace en la vida también. Espero que no encontré con nadie así. Ya está. Funciona, ¿no? Me ha dado las tres salidas bien.